Ramón, Guanchope, Ávila, uno de los delanteros más queridos por los seguidores de Boca Juniors en los últimos años, experimenta un nuevo capítulo en su carrera tras vivir un periodo difícil en Colón de Santa Fe, donde lamentablemente sufrió el descenso el año pasado. Guanchope, quien anteriormente destacaba como suplente de Darío Benedetto en Boca, se vio marginado tras la llegada de Juan Román Riquelme, siendo cedido posteriormente a los Estados Unidos y finalmente vendido a Colón por 2 millones de dólares. Su paso por Colón no fue el más próspero, ya que el equipo descendió tras perder en el partido de desempate contra Gimnasia y Esgrima de la Plata. Ante la posibilidad de jugar en la Primera Nacional, Guanchope, de 34 años, optó por abandonar Colón y sumarse a un nuevo desafío en el fútbol argentino. Según la información proporcionada por el portal Mercado de Pases Argentina en Twitter, el próximo destino de Ávila será Central Córdoba. El equipo de Santiago del Estero ha iniciado negociaciones formales para incorporar al experimentado delantero cordobés, quien expresó su decisión de no continuar en Colón y unirse a la segunda división del fútbol argentino. De este modo, Guanchope se unirá al ferroviario y volverá a disputar la primera división en esta etapa de su carrera. La salida de Guanchope de Boca en 2022 generó controversia. El delantero comentó sobre su salida, Además, admitió sentirse más tranquilo en Colón y describió el ambiente en Boca como una tormenta todo el tiempo, aunque disfrutaba de la experiencia. Con su traslado a Central Córdoba, Guanchope busca un nuevo comienzo y la oportunidad de contribuir con su experiencia y habilidades al equipo santiagueño en su camino por la primera división del fútbol argentino.